Perfecto amigos, estamos muy cerca del final y ahora LearnPack nos está pidiendo que agreguemos una etiqueta de video. Los elementos para video nos sirven básicamente para eso, para reproducir video en nuestro sitio web. Así que vamos a agregar una etiqueta de video y le vamos a colocar los atributos que LearnPack nos está pidiendo. En este caso, fíjense que nos está pidiendo que le agreguemos un width del 100%, así que le vamos a colocar width del 100%. Le vamos a colocar un height del 100%, todo para que básicamente ocupe todo el tamaño de nuestro sitio web. Perfecto, aparte le vamos a pasar el atributo autoplay para que se reproduzca de forma automática y el atributo muted para que se reproduzca sin ningún tipo de sonido. Aparte, vamos a especificar en una etiqueta de donde viene este video, el source de este video. Fíjense que esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre porque es una etiqueta que se cierra a sí misma o una self-closing tag. Y dentro del source colocamos el source del video y simplemente copiamos este link que tenemos acá, en la parte derecha, en las instrucciones. Le damos al botón de Run a ver qué es lo que pasa y fíjense que aquí tenemos este video de 4Geeks, el cual pueden ver, por supuesto, si les interesa, con sonido simplemente quitando el atributo de muted. Vamos a correr los tests a ver qué es lo que pasa. Y todo bien, todo sin problemas. Vemos que en la terminal todos los tests pasaron, así que podemos ir al siguiente ejercicio. Dice.